Supuestamente los fines de semana cuando las niñas salen a pillar algo Entonces ya los cadenas más, se ponen más monas, más poquetas Vamos que yo hoy no llevo a Darío a loco interior, pero que no puedo Y el que el por dentro igual puede, y el mojito A la playa y después de fiesta De botellones, de fiesta, todo lo que se pueda Blanca y de poncilla ¡Barrón! ¡El ojo! ¡Todo uno por el suplir! Mi muñeco preferido ¡Mirad si limpia! ¡Todo lo que estoy escogando en la playa! ¡Mirad a los niños mirando! ¡Mirad a los niños mirando!